¿Qué es el agua con combustible? Recibimos un llamado de que durante la tarde, el día de hoy, habrían caído 3 o 4 motociclistas, por lo que al recibir el llamado nos constituimos en el lugar, se le comunicó al director de protección civil, a efecto de que nos constituyamos juntos y realizar alguna medida, alguna tarea que creamos conveniente a efectos de sacar este combustible del lugar, porque lo que vemos es que produce esta especie de patinada y si uno frena, el vehículo resbala, entonces bueno, vamos a arbitrar los medios para poder solucionar el problema lo más rápido posible. Aparentemente, según hablábamos también con Héctor Bambán, la idea era a lo mejor cemento o algo, porque se tiran agua. Sí, sí, lo que bien le decía el director de protección civil es, una de las medidas que vamos a adoptar es polvorear el área con cemento, con pola, y bueno, esperar a que esto absorba y bueno, ahí ver si está en condiciones de ser transitable y si no ya tomaremos otras medidas de rigor. Si bien esto es muy prematuro, porque recién está actuando ahora, a ver si, por lo que se puede saber, no serían muy graves los accidentes. Simplemente lo que nos decían a nosotros es que hubo tres o cuatro caídas de motociclistas, no sabemos en qué estado están, y si hubo algún lesionado también los desconocemos. Nos apersonamos al lugar porque es nuestra obligación en cuanto a tomar las medidas preventivas. ¡Gracias!